Muy buenas amante de la acción y el gatillo fácil. Los dúos no son siempre fáciles y es que la mayor parte de combates estás en desventaja numérica y ya ni hablemos si te encuentras en corto alcance con gente con escopetas y tú no llevas ninguna. Sin embargo hay días en los que tienes la suerte de cara y sobrevives no solamente a este combate sino a varios grupos casi a la vez. Lo que pareció un despliegue sencillo donde ir haciendo las misiones diarias acabó con una pequeña batalla en donde salimos ilesos más o menos. Te dejo sin más con nuestro video gameplay. No olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más videos como este. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Colegas! En los botiquines suele haber máscaras de gas. Si hay máscaras de gas pueden salir de las monjas. ¿Por qué no? ¿A la verdad? Puta madre esto, eh. Dime tu persona que hacer. No, no, normal. ¿Y ese cataplu? Sí, a mí me lo hizo en medio del aire, pero no vi nada. Mierda, me acabo de caer. Voy algún día que no te caigas, eh. Es por curiosidad. Venga, ya volví. Miras de dejar. Eso es de vos. Sí, sí. No sé si deja algo. Mira, aquí, eh. Vamos a casa. ¿Dónde? En las escaleras. Voy a dejar una. Deja a casa. Deja a casa quién venía. Hay gente aquí, eh. Se ha muerto ahí. Eso es uno. Eso ya no lo sé. Eso es un jugador. Lo que había ahí abajo era un jugador, yo creo. Te tengo. Joder. Sí, es un jugador. Eso es un jugador. Sí, pero no me refería a ese que conste. No, es un jugador que estaba disparado con la salida. Eso es un jugador, pero no me refería a ese que conste, pero bueno. Me ha tirado. Ya te lo digo yo. Lo vi a través de la pared. Eso no sé qué es, que no lo veo. Eso es un bot. Vale. No sé qué es. Lo voy a dar. No sé qué es. No sé qué es lo que cدة. No sé qué es lo que cambia. No me han dado. Lo voy a abrir para aquí, eh. Así que habrá que defender la posición. La mina está puesta ahí Mierda, me han dado Ven al suelo Drone bomba Digo, drone bomba, drone UAV enemigo encima Sí, sí Eso es un bot Está todos ahí abajo Vienen para aquí, eh Sí, ya Si nos piramos, es un edificio otro Coloco una mina Como se acerquen por ahí Un edificio otro, vamos Estoy disparado por detrás ¿Por qué la volviste a abrir? Joder Y no se comieron mis minas, ninguno No lo escuchaste, ¿verdad? Subir Sí, sí que escuché Hay otro, voy Sí, ya Ya me dio, ya Muerto Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, coño Pero me cogí mi chaleco Viene por dentro Al suelo Al suelo Mierda Hay otro detrás Lo tiré a uno, estoy que me voy a levantar Sigue, sigue, entra, entra, entra Entra Entra, coño Te deje que entrar No tengo balas Tengo que recargar No tenía balas Es estúpido entrar ahora Cuidado que va con escopeta de fuego Al suelo Repátalo Ya está No tienes dos putas armas No, la otra tengo la sniper Ese reindició, eh La KV para mí Por listo Aquí tienes una bell, si quieres Nah, ya tengo mi bell, ya me llega Hay una mochila grande Tiene una mochila grande ahí, si quieres Ya, ya la cogí, ya la cogí Pues ahí hay otra Joder Yo me he cargado con la bell Pero rapidísimo, tío Es que la bell me encanta Lo siento Es que La bell tiene algo Especial Si, es como Sevilla Espera, también Yo estoy cogiendo placas No, no tiene nadie más Es verdad, me meto placas, joder Placas, placas Necesito Tanto Las placas Espera ¿Qué coño me está disparando? ¿En serio? ¿Bots desde ahí? Basta Yo flipo ¿Cuántos matamos? Yo me he cargado dos No lo sé No muchos Bueno, los que mataste por fuera También se cuentan Ve aquí Vale Listo No hay nadie No hay nadie por el flotador No hay nadie por el flotador No, como mata esta arma ¿Eh? ¿Cuál? La mía La... Ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino La ISO Genlock La ISO Genlock Pues el otro día ya visteis en el duelo Te fuiste como el culo, ya te lo dije Pues la bell Osea Uff Bueno, yo creo que podemos ir Extrayendo porque ya va siendo hora Si, no, a ver Son dos cosas muy distintas, Israel Yo hablo, por ejemplo, el que pilló ahí en la escalera Fue al suelo en 0, Media distancia ¿Es donde pillan ahí estas armas? ¿Pero qué coño? No ¡Este puto bot! La madre que lo parió Nos vamos Hay gente ahí pidiendo ayuda Podemos ir hasta allí Bueno, me quedaste con que te he hecho balas, eh Pero bueno La cargas ahora aquí coño Mira tú que difícil Ah, bien En vez de cogerse... Agarrarse la escalera Se cayó hasta el suelo Y se agarró después Aquí Balas Nos vamos al coche y vamos a mirar allí ¿Qué tiene de luz esta puta mierda? ¿Por qué es un skin? De policía Este coche cantoso, eh, ya te lo digo A ver si hay gente por ahí Vamos a mirar Yo voy a ir directamente al centro comercial Y desde ahí, mirad Porque la extracción está justo ahí En el centro comercial ¿Qué? Nah, que... Se le pegó con un pixel de un árbol y se cae el sol Joder, es que... ¡Dios! Vale, no veo a nadie Salvo un bot toca huevos que ya está muerto ¿Por qué me falta una placa? No parece que haya nadie por aquí ¿Ya conseguiste que te dispararan? Sí, robots Sí, robots Tiene un helicóptero Ya Se ven en jugadores ¿Puede la Bicet? No, ilimitaremos Estoy un poco, sí Me han dado Aquí Dino 4 Nos acercamos a la zona Aseguradla Repiramos Me están dando Ahora que va a estar Aquí Dino 4 a la espera Tenías uno en la espalda Pero a tu ola Tienes más por la espalda Venga, va, policía Navarro 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 Bueno, me llevo una KV Yo otra A ver Con los tíos no matarnos con la KV Porque salimos a por ellos Te iba a decir Ese duelo fue vergonzoso No